Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante en las breves de la zona. La mañana de este jueves se registró un ataque armado en un tianguis de la colonia San Martín de Porres que dejó de manera preliminar a dos personas lesionadas. Entre los heridos se encontraba un menor de 13 años quien murió más tarde en una clínica particular mientras que un comerciante se debate entre la vida y la muerte. Los hechos se registraron minutos después de las 9 de la mañana en la zona de puestos que se instala en la placita de los jueves, justo en las calles Prensa Libre, casi esquina con ferrocarriles nacionales. Los familiares de Kevin Uriel, de 13 años, al ver que la ambulancia no llegaba, lo cargaron y se lo llevaron a una clínica particular donde su muerte se reportó un par de horas después. Durante las primeras horas de este jueves fueron localizados restos humanos que presuntamente serían de Salvador Hernández, quien también es luchador profesional conocida como lepra, además de funcionario municipal de Irapuato en el área de mercados. Sin embargo, para el secretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Benavides Hernández, no hay certeza de que estos restos sean de él. Cuando se le cuestionó al secretario si habría algún protocolo para implementar entre las dependencias municipales derivado de estos hechos, lo descartó. Aunque todavía no lo tenemos confirmado, parece ser que son restos humanos. Y bueno, pues como ustedes bien saben, la parte de la investigación le corresponde a la fiscalía quién pudiera ser en todo caso si esto fuera cierto. Juan Antonio, alias El Mares, a quien se detuvo por ser el presunto homicida de Guillermo Mendoza, hijo del alcalde de Celaya, sería parte de una célula criminal remanente del cártel de Santa Rosa de Lima. El subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mergía Verdeja, recordó durante la rueda de prensa mañanera que este sujeto fue detenido el pasado 22 de agosto durante un operativo conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Guardia Nacional. Esto fue parte de la información presentada durante un informe denominado Cero Impunidad, en donde también se señaló que se espera que Juan Antonio pueda ser vinculado a proceso penal. ��니다. Réc chief, recordó que Juan Antonio, a la Construcción de Latinoamérica, Produktiféria